En Hospital Nacional recibieron donativo para oficina de atención a víctimas de agresiones sexuales. El doctor Víctor Rodríguez, subdirector de médicos de Hospital Nacional Nicolás Acruz, nos amplía los detalles. Muy buenos días. La donación que nos dieron hoy fue la decisión nacional contra el matrata infantil. El apoyo es para la clínica de violencia sexual y la de niños abusados. El total de la donación fue de 10.000 quetzales. Este equipo nos va a ayudar y va a beneficiar al usuario, que es el paciente que va a llegar a la clínica de violencia sexual. Doctor, en el año 2016 hubieron varias víctimas. Realmente el hospital ha abierto una clínica especial para ellos y no tenían mayor mobiliario, no tenían nada con qué atender. Esto vendrá a beneficiar, ¿no? A las gracias nos vendaron equipo de cómputo, equipo de parapsicología, ¿verdad? Y nos vendaron también algún equipo médico para tener la mayor atención a las embarazadas, adolescentes. En este caso, pues, la atención es menor de 14 años. ¿A nombre de quién o a quién estará a cargo este equipo, doctor? El equipo está a cargo de la clínica de violencia sexual y matrimonio infantil. Ya se hizo el debido ingreso a bodega y, posteriormente, se va a hacer entrega a la clínica de violencia. Esto es para que quede registrado tanto en el mobiliario y equipo que tienen aquí en el hospital, ¿no? Así es. Esta adoración, pues, gracias a Dios, la dio CONACUM. No solo la dio el hospital de Jalapa, también donó a otros hospitales como Chiquimula y Jutiapa.